Música Junto en la estación del metro Valderas Donde quedó la huella de nuestro amor Allá en la estación del metro Valderas Ahí quedó parada mi reputación Oye, chupero, llévame a donde quieras Llévame a la villa o a la San Simón Llévame a Copico o a Contreras Pero no me lleves al metro Valderas Oye, chupero, llévame a la estación del metro Valderas Donde quedó la huella de nuestro amor Allá Allá Ahí es donde ella se entregó al calor Música 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 Música